Una nueva generación que busca convertirse en los nuevos líderes ha comenzado su paso en CETIS Universidad Campus Tijuana y con ello asumieron el compromiso de innovar, emprender y enfrentar los retos globales que hoy más que nunca requiere del compromiso y la dedicación de jóvenes. En compañía de sus familiares, directivos, coordinadores y docentes, la generación 2021-2025 se puso la camiseta de CETIS Universidad en una ceremonia híbrida. Los ahora universitarios inician su formación profesional y una de las etapas más importantes de sus vidas. Pueden tener la confianza que CETIS sigue comprometido aún durante la pandemia con la calidad de la educación que ofrecemos y el respaldo que requiere el alumnado para poder lograr sobre todo una experiencia exitosa. Les queremos agradecer la confianza depositada en CETIS. Tengan la seguridad de que ofreceremos una verdadera formación integral al combinar la enseñanza y la práctica del conocimiento en conjunto con valores y ética. Felicitamos a los nuevos estudiantes de CETIS Universidad Generación 2021-2025 que inician su camino profesional. ¡Bienvenidos nuevos zorros! ... ... ... ... ...